Mi profesión me llevó a comprometerme con las personas. Fue una elección de vida. De eso no me arrepiento. Como médico, siempre trabajé para mis pacientes, mis amigos y seres queridos, dando siempre lo mejor de mí. Es por eso que en esta nueva etapa de mi vida quiero ofrecer toda mi voluntad y mis ganas de trabajar a todos los habitantes de mi querida La Bulay. Tengo y tenemos la oportunidad de generar un cambio. Transparencia, trabajo, voluntad y bienestar no solo serán palabras, sino acciones que puedo hacer realidad si me brindan su confianza. Este 20 de septiembre, con vos, con todos, sumate. Abdala Intendente. Lista A500. Frente Cambiemos.